Por general, 500 dólares adicionales. Esas fueron mis metas principales. O sea, yo solamente quería 500 dólares extra. Yo me encontraba en Puerto Rico con mis tres niñas pequeñitas mientras yo estaba apoyando a mi esposo, que él estaba en su carrera como chef ejecutivo al otro lado del mundo, en el Medio Oriente. Yo sé que muchas personitas ya habían escuchado mi historia en el FCL de México. Pero así fue que yo comencé. Yo realmente comencé por dinero. O sea, yo tenía un desespero por ese dinero extra porque yo estaba recibiendo ayuda del gobierno. El dinero no me daba abasto. Andaba en el supermercado con la calculadora haciendo compras limitadas. Entonces fue un proceso difícil donde yo estaba buscando qué yo podía hacer. Pero lamentablemente los cuidos eran sumamente costosos y ningún trabajo se acoplaba a mi horario. Y entonces ahí fue donde se me presentó la oportunidad de yo poder entonces hacer Helva Life. Pero mi patrocinadora fue muy sabia. Me hizo un buen seguimiento porque yo no tenía el dinero para poder comenzar. Y yo le dije que en dos semanas yo iba a tener el dinero. Ella me hizo un buen seguimiento. Así que anoten ahí la importancia de hacer un buen seguimiento. ¿Ok? Porque ella se acordó que en dos semanas yo iba a tener el dinero. Ella me llamó y me dijo, ya está lista para comenzar. Así que me registré. Y de ahí entonces lo demás. Comencé a utilizar los productos, a sentirme bien, a tener resultados personales, a tener credibilidad. Y poquito a poco la autoeducación obviamente me fue formando, me fue desarrollando, ¿verdad? Porque muchos de nosotros comenzamos este negocio sin saber. Todos sabemos vender. Lo que pasa es que decimos, no sé vender, pero todos vendemos en la vida. O sea, vendemos películas, vendemos la ropa que utilizamos, vendemos absolutamente todo. Así que aprendiendo, leyendo, autoeducando, escuchando audios de todos los temas que yo necesitaba, formar y aprender fue que entonces me fui desarrollando. En cinco años logré lo que es el equipo de presidente ejecutivo 20K. Ah, pude en el año 2020 cambiarle la carrera a mi esposo. Luego que él estuvo trabajando por muchísimos años como chef ejecutivo, viajando el mundo, abriendo restaurantes, abriendo hoteles. Él vio obviamente la visión y también esto, mi gente, ¿verdad? Porque es importante también demostrar con acción, con resultado, con ese ingreso. Y fue donde entonces él tomó la decisión también de montarse en el barco conmigo y seguir construyendo este negocio junto. Si tú quieres, ¿está bien, Angélica? Lo dejamos así sin presentación, tranquila. Ok, porque está muy pesada y la estamos intentando descargar. Sí, tranquila, tranquila, no te preocupes. Y bueno, muchachos, yo construí este negocio durante ocho años a través de las redes sociales. O sea, utilizando nada más lo que es Instagram y Facebook. Recientemente, apenas hace seis meses, incorporamos la herramienta de club de nutrición. ¿Por qué? Porque mi esposo obviamente estaba trabajando conmigo con mi herramienta, que eran las redes sociales. Pero no todas las herramientas son para todo el mundo. Y nos dimos cuenta que la herramienta de él son los clubes de nutrición. Y ahí andamos, mi gente, sacando adelante ese club. Ha sido increíble porque son dos polos opuestos las redes sociales con lo que es club. Con lo que es club, ese caliente de la gente, esa comunidad local, poder estar de tú a tú con las personas. O sea, ha sido una experiencia no solamente de crecimiento para él, sino también para mí, emocional, mental, como líder, como todo. Y también los sacrificios. Porque no solamente ustedes han hecho sacrificios, o sea, todos hacemos sacrificios. Y yo siempre digo que nada extraordinario llega fácil. Y todos queremos una mejor vida, todos queremos una mejor salud, todos queremos mejor economía. Pero hay que estar dispuesto en hacer ese sacrificio. Hay que estar dispuesto en poner prioridades y entender que las cosas toman tiempo y tener paciencia. Ahora bien, chicos, estamos en el 2024, ¿ok? Ya el 2023 pasó. Lo que no hiciste y dejaste de hacer en el 2023, 2022, ya pasó. Nuevo año, nuevo mes. Así que es cuestión de, primero y antes que nada, debes de creer en ti. Yo sé que muchas veces Angélica y en muchos eventos y en muchas llamadas lo han escuchado, pero es la realidad. No podemos pretender que los demás crean en nosotros si nosotros no creemos en nosotros. Si nuestra energía no está ahí. Entonces, lo principal es comenzar a fomentar ese sentimiento de que yo puedo, yo me lo merezco. Así que anota ahí, yo me lo merezco. ¿Y por qué les digo esto? Porque he viajado varias veces ya a México y yo creo que ya es como que una cultura latina que lamentablemente nos crían con límites. Nos crían desde pequeños con muchos límites, con que si no estudiamos no somos nadie, muchas familias disfuncionales, muchos problemas en la familia, mucha escasez emocional, mucha escasez de palabras positivas, mucha escasez de lo que es prosperar, desarrollar negocios. No sé si están de acuerdo conmigo, lo pueden ir escribiendo en el chat, pero inclusive yo misma, yo que soy de Puerto Rico, crecí así y culturalmente menciono a México porque las veces que he ido a México siempre, siempre escucho que culturalmente se limitan mucho y eso crea un chip mental de que todos somos iguales, de que si todo este pueblo es así, pues yo también voy a ser así. Y no es así, porque tenemos a una persona ante nosotros que se llama Angélica, que ha roto el paradigma, que ha demostrado que es posible, no solamente Angélica, cuántos cantantes exitosos han salido de México, cuántos actores exitosos han salido de México, cuántos empresarios han salido de México, cuántos ingenieros, médicos, personas exitosas, personas que han desarrollado empresas desde cero. Desde México. Así que ustedes son capaces. Lo que pasa es que hay que cambiar esto que está aquí, que es la mente, que es el músculo más importante que nosotros tenemos, pero también es el más peligroso. ¿Por qué? Porque podemos tener entonces el que sí y no. Si quieren no, si quieren no lo, lo, no lo comparto, está bien, yo sigo hablando sin él, tranquila. Sí. Ya le conté así la historia, así que no te preocupes. Thank you. No te preocupes. Fue que lo mandé tarde, así que discúlpame a la chica que me lo estaba pidiendo, discúlpame. Bueno, entonces, bueno, otra de las cosas es que estamos en el 2024, pero yo quiero que te anotes en tu libreta y verifiques cuando terminemos la llamada. Sé que tenemos personas nuevecitas, pero a los que no son nuevos, tu BizWorks y verifiques tu volumen personal del año 2023. ¿Cuál fue tu volumen en averaje de todo el año? O sea, ¿cuál fue el total del volumen de todo el año? ¿Ok? Y cuánto tú reclutaste en todo el año. Yo necesito que tú verifiques esos números. ¿Por qué? Porque yo necesito que en el 2024 tú retes y eleves ese estándar del año 2023. ¿Ok? La vida nos pasa a todos. Tenemos altas y bajas. Lo entiendo, somos humanos, pero chicos, estamos en un negocio donde no hay límites, donde los límites te los pones tú. Y yo necesito que tú compares y mires tu año pasado y digas, ¿sabes qué? Este año va a ser diferente. Este año yo voy a demostrar lo que yo soy capaz. Le voy a demostrar a los demás de que yo soy merecedor de grandes cosas. Así que hagan eso de anotar. Entonces, recuerda que tú eres tu única competencia. Cometemos el error de como seres humanos de compararnos con todo el mundo. Estar mirando las redes sociales y compararnos con todo el mundo. Comparar los clubes. Comparar las organizaciones. Comparar los patrocinadores. Comparar los clientes. ¿Verdad que sí? Comparar los viajes que hasta das el balai. Me ha pasado que yo digo, oye, pero ¿y por qué en Sudamérica dan esos viajes aquí? En Norteamérica vamos para aquí y allá se van para España. A mí también me ha pasado porque soy humana. Pero después digo, espérate, no puedo ser malagradecida. Cuando a mí me están recompensando por yo hacer mi trabajo y cuando yo era empleada, en ningún lugar me recompensaban con esa magnitud. ¿Ok? Así que tenemos que ser agradecidos. ¿No? Entonces, otra cosa es, sé que muchos de ustedes han ido a muchos eventos, han escuchado mucha capacitación, han estado en muchas llamadas. O sea, tienen mucha teoría en sus libretas y en su mente. Pero ¿saben qué? Teoría sin acción es basura. Teoría sin acción no funciona. ¿Ok? Va a ser cero resultado. Cero. Es como tener los productos en tu cocina, los productos de Herbalife en tu cocina. No los utilizas, no haces tu buena nutrición alimenticia. Vas a tener cero resultado. Tal cual es lo mismo. Hay que accionar para tener resultado. Ok. Entonces, de ahí proviene de que este año necesitas que desarrollar disciplina y constancia. Pero Ashley, que no tengo motivación. Olvídate de la motivación porque es que la motivación es un sentimiento que simplemente en el día de mañana se te puede ir. ¿Cuántos de ustedes han comprado ropa para hacer ejercicio y dicen mañana voy a comenzar el gimnasio? Y de momento comienzan y a los tres días renuncian al gimnasio porque la motiva a la salud. No podemos, y les voy a hablar directo con todo el amor del mundo que lo amo, pero no podemos recomendar un producto de nutrición de salud con 30 libras de más. Con 40 libras de más, con 50 libras de más. Si ustedes supieran que su mejor carta de presentación es usted, lo que usted refleja, lo que usted transmite, su sonrisa, su energía, su cuidado de la piel, cómo luce su cabello. Todo es su mejor carta de presentación. Ok, entonces, cuando estamos con una transformación física de salud, que transmitimos salud, créeme que vamos a hablar menos. ¿Por qué? Porque la gente anda mirando. No hay que hablar tanto y no hay que convencer. Está mirando la transformación. Me hago entender. Entonces, es sumamente importante que nosotros hagamos ese cambio. Y hace poco estuve en Puebla y yo me asombré cómo las personas utilizan la nutrición y probablemente aquí se van a identificar. Y cuando estaban almorzando, era un plato así de enchilada, de muchas cosas. Yo dije, pero espérate, ¿qué es esto? Y me dijeron, sí, todo lo demás es producto y solamente como esto en todo el día. No. O sea, sí, come el producto, pero hay que comer sus meriendas, comer sano, comer balanceado, comer saludable. Bajarle los carbohidratos. Entonces, tenemos que demostrar también esos resultados, chicos, ¿ok? Como les digo, estamos en una empresa de salud, de nutrición. Es la número uno a nivel mundial. Estén orgullosos de eso. Entonces, ¿qué sucede cuando tú tienes resultados personales? Me escriben en el chat. Cuando tú tienes una transformación que perdiste 10, 20, 30 libras, retomaste, retomaste nuevamente, juiciosamente tu nutrición, ¿qué sucede contigo? Te sientes bien, tu autoestima, la ropa te queda, ¿qué? Guau, te sientes de momento emocionado, ¿verdad que sí? Nuevamente, esa motivación, estás que te levantas, ¿qué? Súper orgullosa, lo estoy leyendo, súper orgullosa de tu transformación energética, feliz, que tú estás, ¿qué? Tú tienes que tomarte este té, tienes que tomarte este batido porque tú estás teniendo resultados, porque tú lo estás sintiendo. Entonces, tienes que retomar nuevamente, y adivinen qué va a pasar cuando usted retome nuevamente el perder esas 20 libras, el perder esas 30 libras. Escuchen bien qué va a pasar. Va a desarrollar disciplina nuevamente, la disciplina que has dejado en la puerta de atrás. ¿Qué le has dejado? Porque, ¿saben qué? Comer saludable, hay que hacer disciplina. Tener una vida activa, hay que tener disciplina. Y eso te va a ayudar también a trabajar esto que está aquí, porque es la terapia de tu qué. Nuevamente, evolucionar tu negocio y evolucionar tu cuerpo, ¿ok? Entonces, seguimos. Hay que trabajar con nuestro plan de 90 días. Siempre dicen, ay, pero plan de 90 días, sí, chicos. Por ejemplo, cuando yo competí en el fisiculturismo, que logré esos cuadritos y ese cuerpo espectacular atlético, fue un plan de 90 días. Así que para todos se utiliza un plan de 90 días para competir en el fisiculturismo, para cualquier tipo de estrategia de negocio, para cualquier tipo de estrategia de marketing, para cualquier venta. Para todos se necesita un plan de 90 días. Entonces, ¿qué necesitamos en ese plan de 90 días, chicos? Necesitas tener claro tu por qué. Y tu por qué no es suficiente que sean tus hijos. Porque si fueran tus hijos, probablemente no tendrías tanta excusa y tantos límites. Así que, ¿cuál es tu por qué real? Es lo primero que tenemos que identificar. Y para mí, mi por qué mayor soy yo misma. Porque si yo no estoy bien, si yo no tengo salud mental, si yo no me siento feliz, si yo no me siento saludable, si yo no me siento bien conmigo misma, voy a ser miserable a los demás. Voy a ser infeliz a los demás. Mira, ¿cuántos de ustedes, y vamos a ser honestos, en el año completo, en el año completo, ¿cuántos hemos tenido alta y baja? Que hay días que nos sentimos como que malhumorados, como que, y de momento alguien como que nos dice algo y tú estás como que con la actitud no adecuada. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Es normal, chicos. Pero tenemos que tener muy claro nuestro por qué y trabajar en nosotros mismos. para mejorar día a día, para trabajar en eso día a día. Otra de las cosas es tener fijo un horario. Y ahora más que nunca es cuando he tenido que trabajar fiel con una agenda porque tengo que el club de nutrición, pero yo no puedo estar todo el día en el club de nutrición porque soy mamá, tengo tres niños, buscar en el colegio, trabajar en las redes sociales, venir al hogar, preparar las comidas de la casa. Es muchas cosas. Nosotros como seres humanos tenemos mucho, es mucho. Pero ¿saben qué? Si nos organizamos, se puede. Se puede. ¿Ok? Y en esa agenda tengo anotado mínimo, mínimo tres entrenamientos por semana. Tenemos siete días a la semana. Mínimo tres días por una actividad activa, para estar activo. ¿Ok? Otra cosa, seguridad en tu historia. Necesitamos estar seguro de nuestra historia. Y no significa tener el cheque de Angélica, la casa de Angélica, el carro de Angélica. Mi gente no significa eso porque yo construí mi negocio sin el carro, sin el cheque, sin la casa, sin los lujos. Era la actitud y lo que yo transmitía. La gente sabe cuando tú dudas. La gente que percibe como yo, que soy muy energética, recibo esa energía cuando la gente duda de ello, cuando no está muy bien emocionalmente. Entonces, tienes que trabajar en tu interior, tienes que trabajar en ti, tienes que trabajar en tus emociones y creer en ti, en donde tú estás hoy. No decir, yo voy a ser feliz cuando llegue al presidente. O yo voy a ser feliz cuando me toque tal cosa. No, tienes que comenzar a ser feliz desde hoy. Y disfrutar el proceso. ¿Tú sabes por qué debes disfrutar el proceso? Yo les voy a dar un ejemplo. Yo construí ese club de nutrición y nos demoramos más de un año con lágrimas, sacrificios. Acá se nos hizo bien cuesta arriba abrirle ese club. El gobierno de los Estados Unidos de aquí del County, en Florida, nos daba y nos daba y nos daba. O sea, nos ponía tanto límite, tanto obstáculo. Mucha inversión económicamente. O sea, fue mucho el proceso emocional y mental y económico y en todos los sentidos, ¿no? Y yo no pudiera regalarle o prestarle y darle mi club a un distribuidor nuevo porque no lo va a valorar. Porque no sabe lo que nosotros sufrimos y pasamos en esa construcción. Yo no sé si me hago entender en lo que les estoy explicando, ¿ok? En lo que es seguridad en la historia y seguridad en lo que uno tiene en sus manos. Uno tiene que tener seguridad con su negocio, con sus productos, con sus resultados, con todo, ¿ok? De ahí vamos entonces al compromiso y la acción. Es sumamente importante el compromiso contigo. Y esto tiene que ver con todo. Compromiso con tus clientes, compromiso con usar tus productos, compromiso con comer mejor, compromiso con tener una actividad más activa a diario, compromiso con tu club de nutrición, compromiso con tu gente. Yo me he dado cuenta ahora que estoy en el club de nutrición y yo sé que aquí todos hacen la mayoría, ¿verdad? Club de nutrición. Uno tiene un compromiso tan grande con nuestra comunidad, tan grande que la gente va a nuestro club de nutrición para salirse de lo tóxico de afuera. Tu club de nutrición lo es todo para muchas personas. Entonces, por eso es que tú tienes que tener un compromiso con tu negocio, compromiso contigo mismo, ¿ok? Y ahí vamos a la constante educación, ¿ok? No tiene que ser leer, puede ser escuchar, puede ser mirar videos de YouTube. YouTube es una biblioteca infinita de videos y videos y videos. Yo siempre digo, lo que tú no sepas hacer es porque no has querido aprender. No tiene que ver con no saber leer ni escribir. Es escuchar y querer aplicar lo que estamos escuchando y viendo. Les voy a dar otro ejemplo. Yo no sé nada de repostería. No me gusta la cocina tampoco. Pero me ha tocado por el club de nutrición porque las redes sociales, pues obviamente uno se pone bonita, los videítos, ¿verdad? Pero en el club de nutrición hay que preparar, hay que cortar, hay que hacer cosas. Pues me tocó, me tocó aprender. Y me tocó también hacer los snacks, las meriendas de proteica para los clientes que me han pedido. Ha sido un boom. Mi barrita y mis cositas de proteína. Pero, ¿qué tuve que hacer? Mirar no sé ni cuántos videos en YouTube porque no sabía hacerlo. ¿Cómo podía incorporar los productos de Herbalife? Y si supieran que los primeros como ocho bizcochos que hice de proteína se me quemaron. Entonces, ¿por qué yo le estoy diciendo esto? Porque a veces pensamos que a la primera nos va a salir. No, esto es cuestión de aplicar y caerte, volver a intentarlo y caerte, volver a intentarlo. Entonces, yo no me rendí. Yo seguía diciendo, no, a mí me va a salir el bizcocho, a mí me va a salir el bizcocho, a mí me va a salir el bizcocho. Hasta que me salió, ¿ok? Entonces, por eso es que necesitan constante educación porque lo que tú no sepas se aprende. Se aprende, ¿ok? Y no pretendas que de un video ya vas a ser un experto. Esto es, miren, anota ahí, cinco a diez minutitos por día de un tema que tú quieras aprender, de alguna habilidad que tú quieras aprender, de cualquier cosa. O sea, de cinco a diez minutitos por día, búscate algo, escúchalo y ya. ¿Ok? Seguimos. Registro semanal de tus acciones. Recuerdan en el evento que yo les dije en el FCL que yo cogía un Magic Marker rojo y circulaba las cosas que yo no hice, las cosas que yo fallé. Lo mismo ustedes, puede ser rojo, rosita, azul, el color que usted quiera o con el bolígrafo. Usted va a anotar, ¿verdad? En el día siete de la semana, en el día siete, usted va a anotar y va a mirar su libreta, su plan de noventa días, que yo no hice, en qué fallé. Sí, cúralo, anótalo, si lo dejaste a mitad. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a ver en 30 días en qué tú debes de mejorar, en qué tú estás fallando, en qué tú debes de poner la prioridad. ¿Ok? Y ahí tú vas mirando qué debes de hacer. Y todo esto, chicos, es para tener un año productivo, organizado, que comiencen con el pie derecho. Ya estamos acabando ahora en enero. Hay que ya comenzar ya a programarnos para febrero. ¿Cuáles son los eventos? ¿Cuáles son las llamadas? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué promoción tengo que lanzar? ¿Qué promoción tengo que hacer en el Club de Nutrición? ¿Qué promoción tengo que hacer en las redes sociales? Es cuestión de accionar. ¿A qué reto voy a estar? Sea el WIDU, sea, yo no sé, porque hay tantos ya. Sea en el reto que esté o en la herramienta que esté utilizando. Pero ya que esté todo en acción. ¿Ok? Otra de las cosas es, que vas a anotar también en tu libreta, y esto es para todos, recalificar a tu PIN. Sé que tenemos nuevos. Soba los nuevos, ¿cuál es tu próximo PIN y cómo voy a llegar a mi próximo PIN? A veces queremos pensar, presidente, cuando todavía hay una escalera que hay que subir. Entonces, ¿cuál es mi primer escalón? ¿Cuál es mi segundo escalón? Y hay que anotar cuántos clientes necesito para llegar a esos escalones. ¿Cuántos clientes activos necesito para llegar al supervisor? Yo necesito ese 50%. ¿Por qué? Porque el 50% tengo regalía. Puedo construir regalía. Tengo más descuento. A los que tienen el PIN y no están calificando. Volver a reconstruir y volver a qué? A recalificar. ¿Ok? No pasa nada. Es seguir trabajando y haciendo el trabajo. Yo me asombro cuando la gente dice, pero ¿y tú no te cansas? Yo, pero ¿y por qué me voy a cansar? Pero así, es que eso es mucho trabajo, trabajo. Mi gente, ustedes han visto como ustedes están vestidos, que ustedes no huelen ni feo, como ustedes se ven en su club de nutrición. Ustedes no están todos sucios, enfangados, todos cortados. Trabajo duro es que yo sé que muchos de ustedes van a saber lo que es ir a una granja, a una finca, a sacar café, a sacar maíz, a picar lo del tequila, trabajar de construcción bajo el sol, no sé ni cuántas horas y no te pagan mucho. Llega a la casa todo cansado, todo cortado. Eso es trabajo bien duro, pero nosotros, miren cómo trabajamos, trabajando en nuestro cuerpo, en nuestra nutrición, vernos más bonitos, cuidarnos. Es un trabajo más mental, eso sí. Herbalife, trabajar en redes de mercadeo, es un trabajo más mental. ¿Por qué? Porque tienes que, ¿qué? Trabajar más esto. Trabajar más en las emociones. Trabajar en estrategia. Trabajar más en la acción. ¿En qué voy a hacer? Yo admiro mucho a Angélica porque ella siempre está activa. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a reinventar? Sus redes sociales han dado un giro totalmente diferente en los últimos meses. El contenido de ella no es el mismo de hace un año, hace dos años. Ella se reinventó. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué giro puedo hacer para llevar mi negocio a mi próximo nivel? Y nosotros lo vemos que estamos acá. Se siente esa energía nueva de que ella va para el próximo ping, de que ella va para el próximo nivel. ¿Pero ella qué? Ella viene de clubes. ¿Pero qué hizo ella? Aprender con paciencia, preguntar, aplicar. Y poquito a poquito, ya es una dura en las redes sociales, ya es una pro. Pero para que ustedes vean, es cuestión de poquito a poquito, ¿no? Entonces, seguimos. Sacrificio. Tenemos que entender que necesitamos hacer sacrificio. Eventualmente sí vas a tener una libertad. Eventualmente sí vas a tener una flexibilidad. Pero mientras tú construyas tu negocio, no podemos pretender coger vacaciones o desconectarnos por un mes y de que ahí todo el mundo esté ahí presente como si nada. Tenemos que construir primero ese legado. Construir primero ese cheque. Y entre más enfoque y, ¿cómo se dice? Prioridad de ese desespero de que necesito hacerlo y lo voy a lograr, créeme que lo vas a lograr. Entonces, vender todos los productos. Y aquí voy con algo que me estuvo muy curioso cuando fui a México, que me sorprendió cuando fui a Puebla. Me dijeron que ya no estaban vendiendo batidos porque ya no había extra shake. ¿Todavía no hay extra shake? ¿Todavía? ¿Ya hay? Ok. Pues cuando yo fui, no había extra shake. Yo que quería comprar unos botecitos para traerme. Tan rico que era. No había. Pues entonces los clubes no estaban estancados porque nadie. Entonces no hay extra shake, no hay batido. Y yo me quedé así mirando porque hice un tour porque yo quise, como tengo el club, yo quise aprender de ustedes. O sea, aprender cómo ustedes trabajan. Y yo dije, pero ven acá, pero esto es un negocio. Ustedes no están trabajando como un negocio. Pero entonces ustedes no tienen mentalidad de empresario. Porque se te acabó un producto. Entonces el negocio está cerrado. ¿Cómo así? ¿Y todos los demás productos? ¿Hay más productos? No, porque el cliente, el cliente nada, el cliente consume lo que usted le da. Porque si usted le dice, mira mi amor, ahora mismo no tengo esto, pero te lo voy a hacer así, sabrosito. Y tú vas a ver, me ha pasado a mí que a veces no tengo maracuyas. Y se me acaba el maracuyo y todo el mundo que si quiero el de peach. Y quiere el de maracuyas. ¿Y qué hace mi esposo? Tranquilo, te voy a preparar algo riquísimo que tú vas a ver que va a ser tu sabor favorito. Es como vender, como accionar. Pero imagínense que yo diga, ay, no tengo maracuyas, está bien, ven mañana a ver si lo tengo. O ven la semana que viene a ver si lo compro, a ver si llega el producto. No. Hay que pensar como empresario. ¿Qué voy a vender? ¿Cómo voy a hacer un upsell? ¿Qué tengo que hacer para seguir subiendo las ventas de mi club? Seguir subiendo las ventas de mi paquete cerrado. Seguir vendiendo un poco más. Todos los productos deben de conocerlo. Si aquel producto no está, ¿qué puedo recomendar entonces? ¿Ok? Entonces, hay que estar muy seguro en tu herramienta. 100%. No podemos tener un pie adentro y un pie afuera. Tú no puedes construir un negocio así. Hay que estar seguro de tu herramienta, sea lo que sea que tú estés haciendo ahora mismo para construir tu negocio. Seguridad de tu herramienta y de tu plan de compensación. Es cuestión de tu saberte, tu plan de compensación. ¿Ok? Entonces, la integridad. No solamente con tu negocio, pero contigo. Y la integridad va a comenzar contigo el día que tú tomes la decisión de retomar tus resultados, de enfocarte en tu plan de 90 días, enfocarte en tener un buen seguimiento con tus clientes y estar siempre con la mejor actitud, aunque después cerramos las puertas y en la casa nos echamos una lloradita. Eso pasa. Pero yo siempre digo, lo que no se tiene que decir, no se dice. A mí me encanta cómo trabajan los actores, porque yo digo, wow, qué habilidad de llorar así de la nada. Ustedes no han pensado, como yo miro a los actores y yo me asombro. Y yo digo, qué habilidad de cambiar tantas emociones. Y eso lo desarrollan. Cómo pueden estar enojados, cómo pueden llorar, cómo pueden estar alegres. Chico, lo mismo nosotros. Imagínense gente entrando a su negocio y usted estar triste, frustrado, sin ganas, llevando sus problemas de su marido, de su mujer o de su familia al negocio. Nadie quiere andar con alguien así. Lo que no se tiene que decir, no se dice. Usted mira, se transforma con el dolor en el alma. Usted se da dos bofetadas, se pone un poquito de blush, no pasa nada, se arregla un poquito y se va a trabajar. ¿Usted sabe por qué? Porque las frustraciones no pagan los biles. La frustración no nos lleva a nada. Y todos hemos pasado por frustraciones. Esas altas y bajas del negocio. Porque que esté aquí y piense de que siempre vamos a estar fuera de control. No es así. Porque en el año tú tampoco estás fuera de control con tus emociones. Hay altas y bajas. Entonces, estar en el negocio con esas altas y bajas. ¿Ok? Entonces, estar conectado con tu sistema. El día que tú te quieras desconectar, el día que tú quieras ser el más líder, el día que tú quieras desarrollar lo tuyo y jalar gente para acá, vas a romper esa unión y esa comunidad. Helva Life es comunidad y unión, chicos. Comunidad y unión. Y en la unión está la fuerza. ¿Por qué? Porque de 275 personas que hay en esta llamada, yo puedo ver, ok, fulanito es bueno en dando presentación. Fulanita es buena en creando la presentación. Fulanita es buena dando llamada. Aquel es bueno haciendo ejercicio. Aquel es bueno enseñando a cómo utilizar los productos. Porque todos somos diferentes, pero cada uno de nosotros tenemos una esencia. Pero si trabajamos juntos y escuchamos ideas de todos, créeme que va a haber más momentum, créeme que va a haber más expansión, créeme que muchos de ustedes van a aprender más herramientas para aplicar y seguir expandiéndose y salir de con todo el respeto de ese cacarazón que están ahora mismo así, porque muchos están simplemente así en su casita, con miedo a salir de aquí, con miedo a salir de aquí. ¿Por qué? Porque los cambios, la evolución crea miedo, crea sustito. Es normal, es normal. Pero por eso es que les digo de poquito en poquito, de poquito en poquito tú vas aprendiendo y vas aplicando de pasito en pasito. Entonces, tienes que ponerte un deadline, una fecha. Por ejemplo, si estos resultados personales, vamos a empezar febrero. Febrero, marzo, abril. En abril. En abril yo quiero tal peso, tal resultado. Me quiero ver así, quiero tener tal talla de pantalón. Ponte una fecha. ¿Cómo tú quieres lucir de aquí en abril? Son varios meses que tú puedes radicalmente transformarte a ti y eso va a crear un nuevo momentum en tu negocio. Un nuevo momentum en tu negocio. Angélica también ha tenido una transformación física que cada vez que la ven las vidas yo digo, pero voy acá, esta cada vez está más fit. ¿Qué pasó? Yo ando pendiente, Angélica, ando pendiente, mirando. Yo digo, wow. Pero para que ustedes vean, se ve, se ve. Así que tienen, de aquí en abril, pónganse en un límite en su libreta. De aquí en abril, yo quiero tantos nuevos distribuidores, tantos nuevos clientes. Quiero expandir mi negocio a Estados Unidos. Quiero expandir mi negocio a otra área. Quiero abrir tantos clubes. Quiero hacer tantos H&M. Quiero hacer tantas evaluaciones de bienestar. Tienes que anotarlo y ponerle una fecha límite, porque si tú no le pones una fecha límite, andamos así, a ciega, sin un GPS, sin rumbo, a donde vamos a dirigirnos. Y es como los pines. Los niveles de Herbalife. Los niveles de Herbalife tienen, ¿qué? Unos puntos. Eso no es así como que lo que tú quieras hacer, no. Tienen unos puntos. Tú haces tantos puntos, tú haces tal pin. ¿Verdad que sí? Lo mismo con su negocio. Póngase una fecha límite. Si yo voy a hacer tal trabajo, yo voy a tener tal resultado. ¿Ok? Entonces, una de las cosas también para este año. Chicos, los fundamentos de Herbalife nunca van a cambiar. ¿Cuáles son los fundamentos? Usar, llevar y hablar. Ahora bien, los métodos sí han cambiado. ¿Por qué? Porque vivimos en otros tiempos, otro ambiente, tecnología. ¿Verdad? Muchos clubes acá en Estados Unidos han evolucionado también y han cambiado mucho. Los protein bars y toda la cosa. Entonces, recuerden que siempre el fundamento va a ser el mismo que usar, llevar y hablar. Eso nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Ahora sí hay que entender que los métodos van cambiando, evolucionando y que están para nuestro favor. Entonces, con esto le quiero dejar este pequeño detalle para que no es que vengan a dejar de hacer lo que están haciendo. No. De que poquito en poquito, cinco a diez minutos al día, aprendan sobre las redes sociales. ¿Por qué? Para ustedes seguir creciendo y atraer más personas a su club, traer más personas a su negocio, traer más personas. Y yo les voy a explicar por qué. Si usted va para un centro comercial y usted saluda a 50 personas, ¿verdad? Usted va a saludar a las 50 personas, usted. Pero en las redes sociales, si usted hace un video y ese video llegó a 200 mil personas, a 500 personas, a mil personas, ¿cuántas personas lo vieron a usted? ¿Me van viendo? Entonces, yo puedo repartir volantes. Llego a un punto en que ¿cuántos volantes yo repartí? Pero si yo hago entonces un video que se me va a virar por la música que utilicé o yo no sé ni qué, fueron 3 mil personas que lo vieron, 5 mil personas que lo vieron. Me estoy exponiendo a más personas. Entonces, por eso es que es importante que aunque su herramienta principal sea club, vayan poquito a poquito aprendiendo. No es que se hagan un experto hoy. No pretendo que de aquí a un mes ya haga unos videos como los de Angélica, pero poquito a poquito usted, si usted quiere aprender y usted eso lo propone, porque eso tiene que ser un compromiso, usted va a mirar. Y no es decirle, Angélica, hazme el video. No, 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 no. Usted se va 5 o 10 minutitos por día. Quiero aprender a cómo hacer un video en Instagram. Y usted va a mirar un video. Mañana va a ver otro video. ¿Cómo puedo tomar fotos con tal teléfono? ¿Cómo puedo hacer tal cosa? Y usted va aprendiendo y usted mira, con una libretita va anotando. ¿Y qué usted va a hacer? Practicar. Y no pretenda que los primeros videos y las primeras cositas que usted ponga se vean así fuera de control. Pero de eso sí trata. De que la gente vea la evolución y el proceso. ¿Ok? Así que, entonces, vamos a ver qué más. ¿Qué más? Otra cosa. Les voy a compartir esto, que es muy personal. Y yo sé que muchos de ustedes pueden que les pase. El año pasado, en el 2023, yo perdí mucho tiempo, mucho tiempo, haciendo babysitting. Con actitud de mamá. Cuando soy la primera que dice que no. Lo hice el año pasado. ¿Qué yo estaba haciendo el año pasado? ¿Vas para el evento? ¿Te espero en el evento? Vas para tal lado. Te espero en tal lado. Mira, calificaste. Síguese, ¿qué estás trabajando? Estuve perdiendo mucho tiempo en cosas que no estaba construyendo un negocio nuevo en mi organización. Porque la mayoría de mi energía estaba en esas personas que ya están y saben lo que tienen que hacer. Pero yo estaba ahí, mensajeando, ¿verdad? Y yo estaba llamando, en lugar de decir, ya los que están, están. Ellos saben lo que tienen que hacer. Ellos saben cuándo son las llamadas. Ellos saben que está el chat. Ellos saben que están los eventos. Si ellos no van porque no quieren en su negocio, allá ellos, gente nueva. Entonces, este año yo me propuse en que el que quiera ir conmigo en mi barco, nos fuimos. Pero ya no perseguí a nadie. Porque esto es un negocio independiente. Que el que quiera salir adelante, el que quiera prosperar, el que quiera echarle ganas, te busca y lo hace. ¿Ok? Entonces, quería compartir eso con ustedes porque a veces tenemos la esperanza de revivir a alguien de hace 10, 15 años. La esperanza de revivir a alguien. Está bien darle cariñito de vez en cuando, darle su cariñito. Entonces, aquí estoy, pero déjalo ahí y hay que seguir buscando. Y si ahora mismo tú estás frustrado, ahora mismo tú no tienes los números que tú quieres. Ahora mismo tú no estás viendo lo que tú quisieras en tu negocio. Tú sabes que lo resuelve todo. Gente nueva. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente nueva tiene las ganas, la energía. ¿Y qué tú estás haciendo como patrocinador? Enseñando, instruyendo, modo de maestro nuevamente. ¿Modo de qué? De mentor nuevamente. Pues mira, así se hace, te anima. Pero entonces, ¿qué sucede cuando alguien ya lleva 10 años y te pregunta lo mismo y te pregunta lo mismo? Tú te quedas como que otra vez, pues si ya te lo he repetido mil veces y tú mismo te quedas como que con ese sentimiento, como que ya tú sabes lo que tienes que hacer. Pero con alguien nuevo es diferente porque es que la energía y la vibra es con ese sazón. Vamos, vamos al mambo. Ven para aquí para mi club de nutrición que te voy a enseñar. Ok, estamos de acuerdo. Entonces, bueno, seguimos por acá. Y para concluir, chicos, miren, no, yo en mi corta carrera, porque tengo una carrera muy corta, apenas tengo ocho años, y en mis ocho años he visto como muchos se victimizan, como muchos ponen su pasado como excusa. Bueno, todos de alguna manera u otra hemos tenido traumas de diferentes maneras, unos peores que otros, pero tú no puedes dejar que tu pasado te siga arruinando tu vida. Tú tienes dos opciones, o te llenas de coraje, de valentía y dices, ¿sabes qué? Para el coño todo lo que pasó, el pasado es pasado, me lastimaron, me hicieron lo que me hicieron, pero yo voy a ser una mujer nueva y un hombre nuevo. O tú permites que todos esos pensamientos y todas esas cosas te sigan derrumbando y aguantándote de la grandeza. Ok, Angélica ha tenido un pasado duro y difícil, yo también, yo fui abusada sexualmente, yo fui, tuve mi expareja que me maltrató verbalmente, físicamente, pasé violencia doméstica, perdí una casa, dormí en piso, o sea, mis tres niñas son de tres papás diferentes, antes yo me avergonzaba, ahora no, porque es parte de mi historia. Y cada uno de esas etapas fueron unos procesos, ok, pero hoy las cuento porque yo quiero que tú entiendas que yo vengo de una familia disfuncional, intenté contra mi vida tres veces y aquí estoy con ustedes, no soy perfecta, a veces dudo de mí, pero aún así me levanto, hago el trabajo, sigo constante, me siento y hago como Angélica, qué puedo mejorar, cómo puedo evolucionar, qué puedo cambiar en mi negocio, qué veo que ya no me está funcionando, qué puedo cambiar en mis redes, qué veo que ya no me está funcionando, qué puedo implementar diferente, como por ejemplo ahora que implementé un club de nutrición, para seguir expandiendo, creciendo, llevando el mensaje, ok, y otra de las cosas es dejar de victimizarte, porque tú estás en donde estás por ti, no por nadie más, porque todo el mundo tiene la misma oportunidad, los mismos productos, pero los resultados son totalmente diferentes, ¿por qué? Porque depende de ti, no le eches la culpa a nadie de lo que te esté pasando, no le eches la culpa a tu patrocinador, no le eches la culpa a absolutamente nadie, tú tienes el control de tu vida, siempre y cuando tomen las riendas y rompas las cadenas del pasado, de tu mente y digas, ¿sabes qué? De aquí en adelante voy tras lo que me merezco, voy a prosperar, voy para vivir mejor, voy a cambiar 100 vidas más, haz que esa sea tu misión, que quieras cambiar 100 vidas más, 200 vidas más, a quién más puedo inspirar, a quién más puedo impactar, pero que comience con tu vida, y por eso es que estoy hablando tanto de tus resultados personales, porque tú eres el reflejo de lo que tú sientes, y de cómo tú comes, y de cómo tú piensas. Es real, es real. Todo el mundo tiene un espejo, y nosotros somos el reflejo de lo que pensamos, de lo que comemos, y de nuestra disciplina. Tu disciplina se ve reflejada en tu cuerpo, y esto es bien real. Por eso es que alguien entra super fit, con un cuerpo tonificado, y la gente sabe que esa persona es constante, y que tiene una disciplina impecable. ¿Por qué? Porque su cuerpo lo refleja. Le voy a dar el mejor ejemplo, Fiscopor. Fiscopor es el mejor ejemplo, tienen el pin más grande de la compañía. Miren sus resultados, ellos están todo el año, todos los años fit. Eso refleja el tipo de ética, de integridad, y de disciplina que tienen, no solamente con ellos, sino también con su negocio. Así que tu negocio va a depender de ti. Tus resultados van a depender de ti, no de Angélica, no de mi llamada, no de nadie, porque podrás coger lo que te dije, y echarlo así, ponerlo en una gavetita, y ya lo dejaste ahí. Como también lo puedes agarrar, y usarlo como algo productivo, y ya mañana decir, mañana será más bonito, mañana será un día donde yo voy a hacer un cambio, donde mañana, ¿sabes qué? Me cansé ya, soy merecedora, y voy a traer lo que yo me merezco. Y voy a sacar adelante mi negocio, y no me voy a rendir, pase lo que pase, no me voy a rendir. Así que bueno, eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy. Eso es todo lo que tengo para ustedes. Ay.